No vale que por estar en fiestas me tome el mundo por Montera y ese día salga justamente cuando más afluencia de público hay en las calles y cuando más posibilidades tengo de ser un transmisor multiplicador. Así que he pedido a los de siempre, a mi Policía Nacional y a la Policía Local, que hagan todas y cada una de las visitas de los listados que los médicos nos pasan para comprobar que los que tienen que estar en casa estén y si no hacer su correspondiente propuesta de sanción.